¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Maggie de Creaciones Maggie y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta ocasión les traigo este hermoso dulcerito para las chiquitinas de la casa, pero si tú tienes un chiquitín, no te preocupes, solo cámbiale la temática y estoy segura que te va a encantar el resultado final. Y bueno, comencemos con su elaboración. Y miren chicas, para este dulcerito estaré usando un cachito de cartón, que de lo largo mide una regla, y lo ancho viene siendo tres reglas, que mide tres pulgadas. Ahora estaré traseando dos líneas, que esto va a ser nuestra guía para más al rato. Miren, a esta primera línea le estaremos echando silicón. Y miren nuestro cartón, ahora de esta manera ya queda como un cilindro. Ahora seguimos con otro pedacito de cartón, igual lo estaremos pegando con silicón. Lo reforzamos súper bien por fuera y por dentro. Para ahora cortar el exceso de cartón. Y algo así les tiene que quedar. Miren, ya tenemos el botecito para el dulcerito. Y ahora seguimos con la segunda línea. Y en esta línea estaremos pegando el cachito de foamy de tu preferencia. En esta ocasión estaré usando este blanco, ya que la temática de este dulcerito va a ser para un bautizo o una primera comunión. Y lo que más me gusta de este dulcerito, es que solo necesitas un cachito de foamy para poder forrar todo. Y algo así les tiene que quedar. Ahora seguimos con esta maguita diamantada. Que en esta ocasión estaré usando este, color plata. Pero miren, aquí fuera de cámara le pinté el centro con un barniz color rosita. Y creo que le da otro toque más bonito, ¿verdad? Obviamente que tú lo puedes omitir o puedes usar el color de tu preferencia. Ahora ya solo estaré pegando estas tiritas arriba y abajo. Y algo así les tiene que quedar. Miren, ya está agarrando más forma, ¿verdad? Y ahora para hacer este cilindro en un dulcerito, estaré haciendo estos dobleces. Miren, algo así. Hasta que les quede algo así, como un cartón de leche. Y en este punto le puedes meter los dulcecitos que tú quieras. Ahora estaré siguiendo con la estrella del dulcerito. Y para hacer la figurita más bonita, estaré usando una rosita. Miren, esta rosita como la que puedes encontrar en cualquier tienda de adola. La estaré deshojando de esta manera. Para ahora ya solo con las tijeritas. Cortar los pétalos uno por uno. Ya que terminamos, los estaré pegando con un poquito de silicón. Y terminamos. Miren qué bonito queda. Da una ilusión como si la muñequita tuviera un vestidito puesto. Y ahora ya para cerrar nuestro dulcerito, estaré siguiendo con esta perforadora de papel. Y le estaré haciendo los hoyitos de esta manera. Para ahora sí seguir con nuestro listón. Y en esta ocasión estaré usando rosita. Ahora ya solo hacemos un moñito. Cortamos el tamaño de tu preferencia. Y seguimos con la estrella de este dulcerito. Y resultado final. Miren qué hermoso nos quedó este dulcerito. Y como les dije al principio, tú le puedes cambiar la temática totalmente. Y adaptarlo a tu temática para tu evento especial. Y bueno mi gente bonita, eso fue todo por hoy. Si te gustó no olvides de dejarme tu like. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.